La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Y nada, pues me relaciono muy bien Conozco a Isabel de Farnesio Que me adora, me está llamando todos los días para quedar Y su marido, Felipe V, el Borbón Dice que está melancólico, pero vamos, que está chalao Pero como una regadera Y luego, pues nada, me llama mucho Luisa La de la casa de Sabuña Para, ya sabes, no, comer Y nada, resumiendo Pues me llaman Farinelli Por lo de Farina Una vez que tengo la cara toda blanca Tengo que hacer el ridículo ahí en Playback Y nada, Farina llena de eso De... Arita No sé si lo cogeis Vamos, que soy el camello de la granja de Salil de Fonso Despacho a todos los nobles Y a todos los cortesanos que viven ahí Y nada, desde aquí de Segovia Os mando un cálido saludo Y que no os subáis por las paredes Este fin de semana Tan largo Y con una hora menos Venga, un beso a todos Un saludo